En este tutorial te mostraré cómo acceder a SkyDrive, la cual es una herramienta que se tiene disponible con Hotmail y es un medio de almacenamiento virtual al cual podremos tener acceso a través de nuestra cuenta de correo de Hotmail y guardar en SkyDrive archivos, carpetas que nosotros vayamos generando en un computador y poder acceder a ellos a través de cualquier dispositivo con una conexión a Internet. El primer paso será conectarnos a nuestra cuenta de correo y para ello lo podemos hacer desde cualquier navegador escribiendo la dirección de Hotmail tal cual lo hacemos para poder enviar o leer algún correo electrónico. En la página de inicio de Hotmail habrá que escribir nuestra cuenta de correo tal cual lo hacemos al momento de querer escribir o leer un correo electrónico. Una vez que abra nuestra página principal de nuestra cuenta de correo, en la parte superior izquierda al lado del logotipo de Outlook podemos dar un clic en este botón para poder visualizar las opciones que tenemos ligadas a nuestra cuenta de correo entre ellas la herramienta de SkyDrive, la cual nos estará mostrando inmediatamente los archivos y carpetas que tengamos ya guardados aquí en esta unidad de almacenamiento virtual. Otra forma de poder acceder a SkyDrive es escribiendo skydrive.live.com Y ahora en lugar de que aparezca la página de inicio de Hotmail estará apareciendo esta de SkyDrive y aquí tendré que escribir al igual que nuestra cuenta de correo electrónico, nuestra dirección y a diferencia del método anterior será que aquí estaremos entrando directamente a lo que es SkyDrive A través de este botón que está en la parte superior izquierda, a un lado del logotipo de SkyDrive podremos estar interactuando entre las diferentes aplicaciones que tenemos aquí en Hotmail así que puedo cambiar a correo y una vez que me encuentre en correo, lo que es Outlook también podré cambiarme a SkyDrive así que podré estar interactuando en cualquier momento entre SkyDrive, entre correo, entre calendario o entre lo que es la lista de contactos En caso de tener la vista clásica de Hotmail, para poder acceder a los servicios de SkyDrive en la parte superior tenemos un hipervínculo llamado SkyDrive en el cual tendremos que dar un clic para poder acceder a los servicios de SkyDrive En esta página principal, SkyDrive muestra tanto las carpetas como los archivos que se tienen almacenados en esta unidad virtual Esta lista de carpetas y archivos puede modificarse su vista así que puedo cambiar de esta lista de detalles a una lista de miniaturas en la cual tengo una vista previa de las carpetas y de los archivos puedo estar cambiando entre una y otra vista también puedo cambiar el orden en el que se están mostrando así que puedo mostrar las carpetas y archivos por su fecha de modificación y con ellos estarán mostrando los más recientes hasta los más antiguos comenzando por las carpetas también podré entonces seleccionar fecha de creación y ahora la vista que tengo es desde los más antiguos en cualquiera de los dos casos podremos elegir alguna vista ascendente o descendente esto nos va a permitir que podamos localizar rápidamente alguna de las carpetas o archivos que tengamos almacenados en esta unidad virtual de SkyDrive por último para poder salir de SkyDrive daremos un clic en la parte superior derecha en el nombre de usuario y por último en cerrar sesión www.sπάo.psONOrespeta.com www.atosaurus.com